Ver TV Noticias con Ismael García, quien estuvo hoy en la oficina de Antonio Lezma. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, yo estaba cercano, me abordó Richard Blanco, en una panadería que está allí. Subimos a la oficina de Antonio porque había un movimiento de carros negros del SEBIN, hombres armados, y llegamos a la oficina de Antonio y en ese momento había, digamos, unos 30, 40 hombres en la puerta de civiles, con las caras destapadas, con pistolas, con armas, y le dijimos que qué querían ellos. Ellos dijeron que iban a entrar a su oficina porque tenían una orden de captura contra Antonio. Le dije, bueno, ¿dónde está el procedimiento? ¿Dónde está la orden? Además, aquí está la oficina del diputado Richard Blanco, que Richard lo reclamó, y para meterse en la oficina o en la casa, en la residencia de un diputado, se necesita una orden del Tribunal Supremo. Si hay un diputado metido en algún delito, él es llevado a su casa. Y ahí había una oficina de Richard Blanco. Entonces, bueno, y además Antonio es el alcalde metropolitano. Se requieren algunos procedimientos. No nos enseñaron ninguna orden, pues les dijimos a ellos que deberían retirarse. Efectivamente, ellos, los que estaban de civiles, accedieron. Entre, no sé, yo creo que fue una estrategia de ellos. Bueno, está bien, nosotros no podemos entrar. Entonces, cuando ya estábamos allí, logrando que ellos se retiraran, se aparecieron por las escaleras y en los dos ascensores, de frente a la oficina de Antonio, una indeterminada cantidad de hombres armados, estos encapuchados, con pasamontañas, hombres de alta estatura, muy corpulentos. Y entonces, bueno, les dijimos, pero ¿qué pasa? Ya no quedamos en que esto no puede proceder. Entonces, un señor de los que estaba allí, si es que así se le puede llamar, dijo, a nosotros no sabe a chicle, pues vamos a decir la palabra, porque la otra no puedo decirla por aquí, por respeto a nuestra audiencia. Nosotros, aquí no vale nada, nosotros vamos a derrimar esa puerta. Y se aparece un gorilón grande, un hombre como de dos metros bien cuadrado, con una mandarria, de esas mandarrias de reventar paredes. Y se le, bueno, a mí me inmovilizaron, a Richard lo inmovilizaron. Inmovilizarte es que te rodean. ¿Te agarraron? O sea, no, no tienen que tocarte. O sea, te hacen un círculo de 20 tipos, que por aquí te molesta la pistola, los fusiles, las cosas, pero bueno, tú falsejeas. Y eso fue rápido, fue una operación comando. Mientras estábamos en ese asunto con ellos ahí, entraron no sé cuántos hombres a la oficina, se metieron y sacan a Antonio como si... ¿Te dieron golpes? Como si, bueno, lo llevaban arrastrado, lo iban jalando por la camisa, por el pelo, por los brazos, lo llevaban y Antonio gritaba libertad, libertad, vio a la democracia. Fue lo que yo le escuché. Antonio, aquí estamos contigo. Vale, cónchale. Vamos a ver qué hacemos, Antonio. Entonces, se lo metieron en el ascensor. A mí no me dejaron entrar el ascensor tampoco, Richard. Nos tiramos por las escaleras y se nos pegaron un poco policías atrás, corriendo, pero no es que estábamos yéndole a ellos, saliendo para salir a la calle. Casi que al mismo momento que salió el ascensor, salimos nosotros y ya llevaban a Antonio en la puerta, lo sacaron, lo metieron a una camioneta, a una camioneta doble cabina negra y había un indeterminado número de carros. Aquella cosa parecía que era un operativo como para agarrar a uno de esos peligrosos narcotraficantes, una cosa de esas, ¿no? Que esos, por cierto, no les hacen nada, porque nosotros vimos como trajeron a Venezuela a Gualimaclé, que no sabemos dónde lo tienen y hasta ahora no se ha dicho nada de lo que él denunció. ¿Cuántos hombres? ¿Cien hombres? ¿Veinte hombres? Yo creo que eran más de cien entre los que estaban arriba, los que estaban abajo, los que estaban en los carros motorizados. Era un comando, pues como que iban a, no sé, a una guerra. Y luego hubo disparos al aire porque la gente que estaba en la calle le dio mucha rabia como sentíamos nosotros y al mismo tiempo impotencia, señoras se lanzaron de los carros, trancaron el tráfico y un motorizado del SEBIN, porque además son cobardes, los últimos que se quedaron rezagados, una señora empujó una moto y la moto cayó en el piso y el SEBIN gorilón, pero como vio que la gente venía para encima, arrancó a correr, si hombre corría más que cañonero, pues sí. Entonces, luego se presentó otro comando a rescatar la moto y bueno, allí hubo disparos al aire y cosas de esas, pero ellos se retiraron, no sabemos, yo no sé ciertamente a esta hora, en este momento que estamos hablando, ¿dónde está Antonio? Porque unos dicen que está en Plaza Venezuela y hay mucha gente, otros dicen que lo llevaron al... Al helicoide. Al helicoide, la fiscalía acaba de decir, creo que acaba de decir que ellos no conocían de ese procedimiento, entonces, ¿quién lo conoce? ¿Quién es responsable de eso? El responsable, claro que lo conoce, solo que se hicieron los locos, ¿no? Y, efectivamente, allí no había fiscal, allí no había nada y se violaron los derechos de Antonio, se violó la constitución, se violaron todos los procedimientos y fue una aprehensión, como te digo, como que se estaban llevando una cosa altamente peligrosa. Pues Antonio, que es un hombre de mucha fortaleza moral y espiritual, pero que todos sabemos que Antonio es un hombre, digamos, que no es violento, que ellos han podido, si requerían entrar en su oficina, han podido allanar todo el camino jurídico que establece la constitución, pedir la presencia de unos fiscales, pedir que Antonio tuviera derecho a la defensa y eso no ocurrió. Estas fueron las declaraciones de Ismael García para ver tvnoticias.com. Dale retweet. Gracias. 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 Gracias.